en el menú 5 podemos ver el power settings o ajustes de energía el primero de estos es el auto standby podemos configurar el tiempo en que la base entra en reposo desde una hora 60 minutos o simplemente deshabilitar el auto apagado o auto off podemos estar deshabilitados también o llevarlo hasta una hora para que la base se apague después de que no esté en uso el tercer menú vamos a poder controlar el tiempo que está prendida la luz de modelado desde un segundo hasta 60 segundos o un minuto este tiempo también va a aparecer cada vez que oprimamos este botón en el display principal que aparece 10 segundos y se apaga o si quiero dejarlo prendido constantemente oprimo sostenido hasta que aparezca el símbolo de infinito y para apagarlo vuelvo a oprimir el mismo botón el cuarto menú es el ahorro de la batería primero nos presenta un eco y después un modo rápido vamos a dejarlo en eco mode en el quinto menú vamos a poder modificar la cantidad de pasos que vamos a cambiar en la potencia que le enviamos a las cabezas desde 0.1 pasos hasta un paso completo por ejemplo aquí modifica ya un paso completo hace el testigo de que ya tiene carga suficiente y la descarga o sea que no descargue la energía no deja de titilar o podemos modificarlo ya 0.1 pasos así y así terminamos el menú de energía en el sexto menú simplemente vamos a encontrar la estadística de vida que lleva nuestra base y nuestra batería las horas que lleva prendida los destellos que ha realizado los invitamos a seguir viendo sonido cámara acción el playlist del centro de medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano